¡A la una! ¡A las dos! ¡Tres! Vamos a ver si vencen los cuerpitos. Vamos a ver si estuvo bien. A ver, le mandé cabecita. Bien el mono. A ver, pataruchito, más arriba, por favor. No, no, más arriba. Ya está, no. A ver, le he visto. Amarrado, mal. Cueño, bien sujetado. Pantanón, mal. Agarra el dedito acá. La otra mano suena. Alarra un poquito. Nunca se le pone suelto, porque con un sombrecito le hace daño. Tiene que ir bien a juzgar. Ahora es solo un lado. Hija, te cargo, ¿ya? Es mío, ¿verdad? Ven, te cargo. Te cargo. ¿Sí? Para que vayas te dejo, pues. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Clinton. ¿Cómo fue? Clinton. No te cargo, ¿eh? ¿Belito? ¿Cómo se llama? Nada más, Belito. ¿Cómo se llama? Clinton. Aquí aparece el retraso de... Clinton. ¿Belito? ¿Belito, cómo se llama? Ah, qué bonita. ¿Cuántos meses tienes? ¿Belito? ¿Mes? ¿Qué están apuntados en el techo? Cualquier edad, güey. Tres meses, ocho meses, como tú te sientas de gordura. Ocho meses. Ocho meses, qué bonita. Pero si no te lo dices, oh, chao. ¿Cómo tú? Oh, chao. Melita, ¿cómo se llama? ¿Qué? Felizame. ¿Cómo? Felizame. ¿Cómo? Felizame. ¿Cómo, Melita, pues? Felizame. Ay, qué bonita. Melita, ¿cuántos meses tienes usted? Cuatro meses. Se están casi igualitos. Seis. 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 Se toqué, bonita. Les cuento. Él le ganó porque yo le quité una prenda. Pero tú ganaste también porque tú le hiciste la esposa. Pero como no me importa, los dos van a perder. Venga. Venga, los dos. Párense acá. Él te va a demostrar primero cómo vas a hacer. Venito, de rodillas. Escucha. Vas a gatear despacito. Gatear, gatear, gatear. Vas a ir por allá. Pasas la yunza. Venga por acá. Y llega. ¡Papá! ¿Quién lo intenta? ¿Cómo vas a decir, bebito? ¡Papá! Quiero... Bueno, cada vez que vayas así, tienes que decir, agú, 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 agú. Llega. ¡Papá! Quiero... Ya, a ver, ¿cómo vas a decir primero hasta llegar a tu papá? ¡Ay, qué abrocha! Agú, agú, agú. Y de ahí cuando llegues, ¡Papá, quiero, peta! Muy bien. A la una, que te vaya a demostrar para que ahí lo hagas tú. Palmas para él. ¿Dónde están las palmas el día de hoy? ¡Una, dos, tres! ¡Papá! 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 parece el señor de casal acá, para bebisto, para sube, para, del pie cuando viste un bebé que se pone sin primero le va a echar sobre un pie y ahí, con que, así, el otro así papá, quiero teta papá, quiero teta acuerdo, le van a aparecer muy bien a lo mejor creo que esta bebita se mueve no, tiene seis, nueve, ¿qué hace comer vos? ahú, ahú como, como la otra se toma pocho si, está loco tú estás separando ¡No, no, no! ¡No, no, no!